Viernes por la noche, estamos con Porco Indecente acá en la fiesta de Enjoy & Meeting. Vení, acompáñame, vamos a buscar un par de puerquitas, dale, vení, acompáñame. Estamos acá en la noche de Enjoy & Meeting con Facu Bandunciel, DJ residente de acá, ¿no? Vente acá hace más de cuatro años. ¿Cómo ves la noche vos, porteño? Bueno, nada, ahora más que nada, más eventos, más ciclos. Se popularizó mucho la música electrónica, que bueno, antes no era tan así. ¿Conocés la marca Porco Indecente, me imagino? Obviamente, modelo, por así decirlo, de mi amigo hace mucho tiempo, bancándolo en un proyecto que es buenísimo. A mí la ropa me encanta, tiene muy sutil, muy picante. Y nada, siempre tratando de usar su remera, la suce en América. En Privilege, en Pachá, en Mario Love que toqué, he tocado la remera de él, así que bueno. Bueno, Pacu Bandunciel, DJ residente de acá de Enjoy & Meeting, gente. Y estamos acá en Enjoy & Meeting, como siempre nos encontramos con figuras como... Jorge Mitre, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por venir. Qué buen lugar, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Sé que fuiste coach dos años seguidos, ¿no? De patinando por un sueño. Y bueno, ¿qué querés saber qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy dedicado más a lo que es la parte de arte. Estoy trabajando para el Teatro Colón y estamos ensayando la ópera Otelo. Pero sí, estuve dos años trabajando con nuestro querido Marcelo Tinelli, en Patinando por un sueño. Después viajé a Chile, estuve trabajando a nivel internacional en Chile, haciendo también desfiles y marca de publicidad. Y acá visitando a mis amigos de Enjoy y disfrutando la noche. Seguimos encontrando Puerquitas, como verás. Y se va a presentar solita. A ver, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Te vamos a hacer unas preguntitas, ¿podés saber? Bueno, principalmente quería saber cuál es tu onda, cómo te gustan los hombres. ¿Cómo me gustan? No tengo un tipo, digo, bueno, pelo corto, largo, rubio, morocho. Me tiene que atraer algo, no sé. Me encantan las manos. ¿Te gustan los chicos morochos, los negros? Me gustan los musculosos. Voy mal, me parece yo. Es la intimidad. ¿No te gusta que te mire? No. No, depende, depende. Un poquito, miramos, dale. Si hay confianza, sí. Bueno, por eso ya estamos... Cualquiera no me gusta. Ya estamos entrando en confianza. Por eso es la idea. Igual era un par de copas acá en Enjoy. Un par de copas, sí. Vale todo, dale. Bueno, escuchame. De parte de Porco Indecente te vamos a hacer entrega de un regalito para vos. Te pasaste con las preguntas, así que me parece... Se merece un paneo de un nuevo. Las chicas de Joy and Meeting y de Porco Indecente, gente. Deепo que semen. Adoro. Gracias. Me dan. Y de porco. Chicos, yo me voy con estos dos bombones Les regalo algo de porco indecente para ustedes Yo me voy con estos dos bombones Chau, nos vemos chicos, chau